Muy buenos días a todos y a todas hoy en este último concierto de este ciclo formativo de conciertos que hemos realizado a lo largo del año. Me gustaría solo decir unas breves palabras simplemente de agradecimiento, en primer lugar a todos ustedes por estar aquí, por ser fieles a esta cita todos los últimos domingos de mes. Sin ustedes obviamente esto sería imposible. También me gustaría agradecerle el trabajo de todas aquellas personas que realizan por las mañanas, todos los domingos y después cuando nos vamos nosotros pues se quedan recogiendo, ¿no? Tanto a los servicios del ayuntamiento, a Lipio, a Agustín, a Pepe, a Ricardo, a Jacobo, a todos los trabajadores del ayuntamiento. También a los trabajadores de limpieza que vienen todos los domingos por la mañana a dejar esto como una patena para que nosotros disfrutemos lo mejor posible de estos conciertos. Y por último agradecer a Tomás el que haya presentado este proyecto, el que haya diseñado un elenco de artistas del nivel que hemos disfrutado todos. Y yo creo que Tomás es un ejemplo de todo lo que tiene Arafo y todo lo bueno que tiene Arafo. Él yo creo que es profeta en su tierra y tiene el encargo del año que viene pues organizar los segundos ciclos formativos de microconciertos que ya él tiene en su mente. Así que muchas gracias a todos y a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. El agradecimiento es mío porque por mucho que tenga la idea, sin ustedes esto no es posible. Gracias, Cataiza, por siempre estar a disposición y súper abierta y predispuesta a que esto saliera adelante. Sin ti esto hubiese sido imposible y Ramón, por supuesto, por apoyar esta idea desde el comienzo. Y ya estoy pensando en la segunda propuesta. Así que el año que viene tendremos más. Quiero agradecer también a José Carlos y a su empresa Arafo Record, su mujer, su hijo y todo el equipo de personas que han hecho un trabajo súper profesional. Todos los músicos que han pasado por aquí solo han tenido palabras buenas para ti y para tu equipo. Entonces, un fuerte aplauso para él porque se ha pegado un trabajazo, la verdad. Repito también el agradecimiento a todo el personal del ayuntamiento que no me han dado tiempo ni de llegar a colocar las sillas. Si yo venía a las siete de la mañana, ellos a las seis tenían las sillas colocadas. Era increíble. Todo ha salido muy bien gracias a involucrarse todo este grupo de personas. Bueno, cerramos el ciclo yo creo que de la mejor manera posible. Hoy tenemos con nosotros desde Artenara y de Ingenio a Geray Rodríguez y a Luzmila Valerón. Ya estuvimos en el bar de Lalo echándonos un vasito de vino y un platito de carne antes de venir. Y yo creo que no necesitan mucha presentación. Nos van a hacer esa conexión que tiene Canarias con Cuba de la mejor manera posible a través de canciones, improvisaciones y versos. Así que un fuerte aplauso para ellos. Disfruten de este último concierto y muchas gracias. Gracias. Muy buenas. Caramba, así de gusto que reciban a uno. ¿Nas han ganado de entrar otra vez? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Con ganas o no? ¿Usted sabe lo que vinieron a ver? ¿Pero sabe lo que van a oír? No lo pueden saber porque si nosotros no sabemos lo que vamos a decir nosotros, ustedes difícilmente sabrán lo que van a oír. Esa es la gracia de esto, ¿no? Bueno, bromas aparte, por supuesto, muy buenos días a todos. Un verdadero placer estar nuevamente aquí en este pueblo que queremos tanto de Arafo. Mi agradecimiento más efusivo, nuestro agradecimiento más efusivo a Tomás por convidarnos a participar en este ciclo, a su ayuntamiento, querido Juan Ramón, querido pueblo de Arafo, un verdadero placer. Y solo esperamos que este ratito que compartamos nos haga a todos un poquito más felices, a ustedes y a nosotros. Con esa intención venimos y si lo conseguimos, seremos felices, seremos dichosos. Así que gracias de todo corazón por estar aquí. Yo antes venía diciéndole a los milenarios, no sé con qué empezar, si con esto, como estamos en confianza se puede hablar así, ¿no? Entonces digo, que sean ellos los que elijan. Ustedes no son los que vinieron a verlo, pues que elijan. Podemos empezar improvisando, ¿no? Por ejemplo. ¿Y sobre qué podríamos empezar improvisando? ¿Ves cómo no sabían lo que venía? ¿Cuál podría ser un asunto, por ejemplo? ¿El tiempo? ¿Eh? ¿El tiempo frío? Vale, ¿el tiempo frío? ¿Algo más? ¿Al señor del pino? ¿Al señor del pino? Señor del pino que está aquí en la capilla, ¿verdad? Usted tiene un señor del pino, nosotros tenemos la virgen del pino. Vete tú a saber. ¿Verdad? Vamos a dejarlo así, no quiero yo. Punto cubano. Bien. No. Gracias por ver el video. Arafo regreso a verte y a disfrutar de este día. Arafo regreso a verte y a disfrutar de este día. Es enorme mi alegría porque es enorme mi suerte. Este lugar nos convierte en un dúo aún más genuino. Por puesto que aunque el fresco vino hacemos esta actuación con el mejor anfitrión que es nuestro señor del Pino. Si se canta de repente y se asume el desafío Si se canta de repente en forma de poesía Puedes tener la piel fría pero el corazón caliente Si es aquí precisamente lo haremos con más amor El lugar que alrededor a todos nos acompaña Nos conecta y no me engaña Hoy Arafo con Terol Por eso por lo del Pino Puesto que aquí hay un señor Que escucha nuestro folclor y el fin de nuestro camino La señora que imagino que me quiere retratar Hoy se acaba de somar para volcarme una foto Y preocupada la noto pensando Si va a fallar Yo me quedé como alerta Yo me quedé como alerta Con el pecho casi roto y no hablé Porque en la foto salgo con la boca abierta Lo que más me desconcierta Es que desde Gran Canaria vine Hasta esta extraordinaria fiesta Sacarme es un reto Antes por verme completo Debía estar en Candelaria Pero como he adelgazado Y tengo un cuerpo distinto De otra manera me pinto Estoy menos alocado Por eso ella ha disparado Y por eso soy devoto Del cuerpo que ahora me noto Y como que adelgacé De algún modo comprobé Que cupe entero en la foto Porque antes yo no cabía Antes era demasiado Porque estaba desbordado Por los lados me salía Sin embargo les diría Que vuelvo hasta este rincón Que está aquí en esta emoción Y déjenme que les diga Lo que perdí de barriga Lo gané de corazón Me enralé Me perdonen pero me enralé Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cogí carrerilla Yo no sé si salió bien o mal Pero lo hice con cariño ¿Le gustó? Bueno pues muchas gracias Esos aplausos de ustedes Por supuesto los recibimos con cariño Pero los compartimos Con todos los versadores de esta tierra Con todos los versadores de esta tierra Que cantaron esto mismo Que nosotros cantamos Y a veces no tuvieron aplausos A veces no tuvieron gente Que los reconociera Para ellos son los aplausos de ustedes ¿Les parece? Muchas gracias Esta semana hemos vivido Un nuevo 25N ¿Verdad? Y yo el otro día Reflexionaba con unos amigos Sobre la necesidad que tenemos De convertir ese día de lucha Que sigue siendo un día necesario De lucha contra La violencia hacia las mujeres Que muy pronto Ojalá Se pueda convertir en un día No sé si de fiesta Pero al menos de celebración Porque podamos celebrar Que hemos acabado con esa violencia De momento no es así Como saben Por desgracia Y no solamente no acaba Sino que muchas veces Se incrementa O muchas veces No llegamos a conocer Los casos reales Que tantas veces se dan El punto cubano No es ningún secreto Y lo digo Igual que les digo unas cosas Les digo otras Ha sido un género Tradicionalmente masculino Y tradicionalmente machista Piensen ustedes Que en muchos casos Se cantaba en la bodega En lugares donde tenían Vetada su presencia Las mujeres Una de nuestras batallas Ha sido rejuvenecer El punto cubano en Canarias Y por supuesto Feminizarlo todo lo que se pueda Hace unos meses Nos dejaba Nieves Clemente Una verseadora palmera Que durante muchos años Fue la única mujer Que se subía a los escenarios En La Palma a cantar Rodeada de hombres Hace unos años Tuvimos la suerte De cantar con ella En su pueblo En Mazo Y llevamos a unos cuantas jóvenes Verseadoras de Valsequillo Cuando ella las vio Me dijo Ya me puedo morir tranquila Hay quien venga detrás Y yo tengo esas palabras Grabadas en el corazón Y seguiremos luchando Para que vengan muchas más detrás Y por eso En convocatorias Como la del 25 O como el 8 de marzo O como todos los días del año Porque todos los días del año Hay que luchar por la igualdad Y todos los días del año Hay que luchar contra la violencia Y contra la violencia Hacia las mujeres específicamente La décima ha estado ahí Cantando canciones Cantando temas Que tienen que ver con esto Yo le voy a cantar ahora Con un 6 Selinés de Puerto Rico Unas décimas que compuse hace tiempo Que se llaman Donde están Las que no están Con el deseo inmenso que tengo De que muy pronto No haga falta cantarla Con mucho cariño En memoria de quienes no están Gracias a todos los días del año Con el deseo inmenso que no están Con el deseo inmenso que no están En casa y ser Fiel, sumisa y obediente Sin tener otro aliciente No te merece mujer Sin tener otro aliciente No te merece mujer No te ama el indeseable Que te pega y que te ofende No te ama el indeseable Que te pega y que te ofende Y tras herirte pretende Que tú te sientas culpable No te ama el indeseable Que por todo forma bulla Que piensa que siempre es suya La razón que tú reclamas Y que aquellos que más amas Va poniendo en contra tuya Y que aquellos que más amas Va poniendo en contra tuya No te ama el indeseable No te ama el indeseable No te ama el indeseable Pero esconde la violencia, que te ha de matar mujer Denunciarlo es tu deber, desde el primer ademán Y apartar a ese truhán, porque aunque su amor te insista Quiere apuntarte en la lista, donde están las que no están Quiere apuntarte en la lista, donde están las que no están Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Después cantaremos algunas tonadas sobre ese papel de la mujer en el punto cubano Que tanto nos ilusiona y que tantas satisfacciones nos está dando Pero ahora yo le voy a pedir a Luzmila Valerón Que además de acompañar a la guitarra maravillosamente De acompañarme ella a mí y yo a ella Vamos a tener la oportunidad de escuchar su maravillosa voz Yo siempre digo que yo soy un atrevido Porque cantar aquí al lado de ella, por eso canto yo primero No por otra cosa, sino para que ahora ustedes disfruten de su voz Y le voy a pedir que cante una canción fantástica De un cantautor cubano, se llama Tony Ávila Que se llama El mundo de los más Como tengo la inmensa fortuna de compatibilizar mi vida de verseador Con mi vida de profesor de literatura Le pongo muchas veces esta canción a mis estudiantes Para que entiendan hasta qué punto con muy pocas palabras Se puede hacer un juego literario maravilloso Se habla del mundo de los más y el mundo de los menos Y bueno, pues también es otro de los gritos Que como verseador me gusta lanzar a este mundo A ver si este mundo cada vez es más de los más Y menos de los menos ¿Les parece buena idea a ustedes? Bueno, lo van a entender mejor cuando lo canten los miles En el mundo de los menos Cabe el mundo de los más Pero los menos no quieren que los más tengan lugar Los menos para escalar A la cima se pusieron Y su trono construyeron Sobre el mundo de los más Fue el mundo de los más Fue el mundo de los más Que salieron los de menos Que por dentro llevan menos Y afuera precisan más No es mejor quien tenga menos Pero no es casualidad Que los que viven con menos Lleven dentro mucho más Viajando entre más y menos Aprendí que la verdad No es el mundo de los menos No es el mundo de los menos Lo que al mundo de los más La verdad para los menos Es una palabra más Que no van a echar de menos Simplemente está de más Cada día entre los menos El sudor va por los más Como cada vez por menos Se preocupa el mandamás Y el problema de los menos Es que les cuesta sumar Y al sumar siempre da menos El resultado final En la fiesta de los menos El sudor va por los más Como no soy bienvenido He preferido cantar Y mi canto es para todos A los menos y a los más Para que sepan los menos Que este mundo es de los más Para que sepan ustedes Que este mundo es de los más Porque ya sabemos todos Que este mundo es de los más Muchas gracias Prodigiosa voz La de Luzmila Fíjense si canta bien Que yo intento meterme ahí Y no se nota No la atropeo mucho Una cosita Antes tenía que haber entrado Me equivoqué hoy Porque yo últimamente En las actuaciones Cada vez que entro Digo una frase al principio Que a la gente le hace gracia Pero porque es así Me pongo aquí en el micrófono Y digo Soy yo Soy yo Porque hay gente Que el otro día Me dijo una señora Y dice ¿Usted es hermano del que canta? Digo sí, sí, sí Se me parece todo a usted Digo sí, sí Lo que pasa es que lleva Una mala vida Le dije yo Claro Los que me conocieron antes En versión familiar Ahora me están viendo En versión reducida Y dirán Bueno, pues este no es el mismo Entonces claro Ustedes comprenderán Que eso tiene una parte buena Y es que estoy más saludable Y que estoy más sano Y que estoy mejor Y tiene una parte mala Que es que no hago gracia Contando chistes de gordo Que me pasé muchos años Riéndome de mí mismo Con aquellos de lunes Que viene empiezo Y eso Comprenderán ustedes Que eso no lo puedo decir ya Porque ya no hace gracia Conservo un gran recuerdo De ese momento de mi vida Y espero no volver a él Por mi salud Pero claro Ya no hace gracia igual Y entonces lo que hago Es rememorar momentos Que viví con Con ese cuerpo de antes Como aquella señora Que una vez me invitó Al cumpleaños del marido Y me dijo que nunca Me había visto Pero que al marido Le encantaba el punto cubano Y que si yo podía ir A actuar a la fiesta Del cumpleaños del marido Y yo le dije que sí Dice, pero yo no le puedo pagar Ahora bien Le voy a invitar a comer No, no se olviden Que no me había visto Ella nunca Claro, yo en aquella época Estaba Estaba empadronado En dos municipios Figúrese cómo era la cosa Y me dice Cuando me ve llegar Se quedó así Cuando me ve llegar Y dice, ¿Usted es Geray? Digo, sí, sí ¿Y cuánto cobra usted? ¿Cuánto cobra usted? Se asustó Se asustó la pobre Pero lo más gracioso Lo estaba contando yo El otro día Fue que en un viaje a México Nos perdieron la maleta Y yo estaba en aquella época Les digo, estaba yo Y resulta que íbamos A un pueblito de la sierra A un festival Y cuando llegué Al pueblito de la sierra En el festival Todos los de la sierra Eran de una talla Bastante más reducida Que la mía Y claro, en las tiendas aquellas No vendían ropa Para mí Con la ropa de fuera Escapé Porque tenía un chándal Estuve como Fidel Castro En una semana en chándal Pero escapé Lo lavaba todas las noches Y tal El problema fue La ropa interior Entonces fui a una tienda Y le dije a uno ¿Tiene calzoncillos Como para mí? Dice, el hombre Sí, aquí tengo Y usted viera Cómo estiraba El hombre Los calzillos Y mire, esto les van bien Estuve a punto De sacar la pistola Para amenazar Los calzoncillos Total Que me compré Unos cuantos calzoncillos Ahí Y cuando llegué Aquí a Canarias Le dije Menos mal Que tuvimos el chiquillo Antes de ir para México Porque yo ahora No respondo Una semana Con unos calzoncillos De aquellos puestos Y yo no respondo Ya del funcionamiento De nada Entonces Esas cosas Ahora de flaco Ya no pasan Para que usted vea Pero El truco está En que el mensaje Que hay que lanzar Es que estamos Más saludables No es la estética Es la salud Así que a todo El que me pregunta Le doy ese mismo consejo Lo importante es La salud Y creo que en estos tiempos Que vivimos de pandemia Lo hemos descubierto Más que nunca ¿Verdad que sí? Pues lancemos ese mensaje Que es el que ha lanzado Aunque perdamos algún chiste Como este ¿Qué vamos a hacer? Más saludables estamos Muchas gracias Bueno, les decíamos antes Que esa incorporación De las mujeres De las mujeres al punto cubano Nos hace muy felices Y vamos a cantar Los humiles Yo una tonada Que yo le escuché De niño al jilguero De Cienfuegos El gran poeta cubano Y me encantaba Se llama Monona Mía Lo que hemos hecho Es escribir unas décimas Sobre la incorporación De la mujer a este mundo Y con mucho cariño La vamos a cantar para ustedes Son décimas también Es punto cubano también Pero no es improvisado Son letras que ya están hechas Y las vamos a cantar A dos voces El punto cubano Se define por ese acompañamiento De punteo Que tiene el laúd Y porque es una décima La estrofa Que se suele cantar Después vamos a hacer Un experimento Ustedes y yo Que les va a gustar Después lo hacemos Pero ahora vamos a escuchar Dos décimas Compuestas por la ocasión Con un coro Que también tiene que ver Con una campaña Que estamos llevando a cabo Para que se pueda entender Que el folclore Que la tradición Puede albergar letras contemporáneas Sobre cosas que nos pasan Sobre cosas que nos suceden El coro dice así como Suma al tiempo que vives Tus tradiciones Que las viejas raíces Den nuevas flores Nos parece que es una buena manera De entender la tradición también Vamos allá Canta tus versos Mujer Con pasión y con orgullo Que sí Que si no en el sitio tuyo Otro va a quererlo hacer La dueña siempre has de ser De tus propias travesías Pues si en tus pasos confías No permitirás que un hombre quiera Quiera contar en tu nombre Tus tristezas y alegrías Suma al tiempo que vives Monona mía Tus tradiciones Suma al tiempo que vives Monona mía Tus tradiciones Que las viejas raíces Monona mía Den nuevas flores Que las viejas raíces Monona mía Den nuevas flores Todas estas tradiciones Que amamos y compartimos Casi, casi siempre las oímos En la voz de los varones Pero nuevas situaciones Van trayendo las auroras Se aproximan nuevas horas Más justas y necesarias Pues tenemos en Canarias Cada vez más Beseadoras Suma al tiempo que vives Monona mía Tus tradiciones Suma al tiempo que vives Monona mía Tus tradiciones Que las viejas raíces Monona mía De nuevas flores Que las viejas raíces Monona mía De nuevas flores Muchas gracias Bueno Vamos con otra Con otra tandita de improvisación Por ahí A ver quién tiene una frase Una idea Por ahí ¿Paisana? ¿Aitana? ¿Paisana? ¿Paisana? No Para saber más Para no meter la pata ¿Pero de Gran Canaria? ¿De Ingenio de Artenara? Ah, coño Yo estaba bien Entonces ¿Y vives aquí en Tenerife? Bueno, entonces Esto es emocionante ¿Y cómo te llamas, paisana? Sonia ¿Y ella se llama? Nara Mira Y tiene la mitad del arte Qué bueno Nara ¿Y vives aquí en Arafo? Ya, esto es preguntar mucho Pero Está cerca, hermano Está cerquita, no Bueno, es que Espérate, espérate En Acusa se celebra Candelaria también Está todo calculado Está todo calculado Sonia Paisana querida De nuestra tierra de acusa El brillo que mi voz usa Hoy se hace llama encendida Tu niña Luz detenida Tu amor al pueblo declara ¿Por qué le pusiste en ARA Medio nombre así comparte Y el otro medio es el arte Que lleva escrito en la cara? Como es muy corto el trayecto Y está casi en la ribera De nuestra tierra a la fera El tema es casi perfecto Yo le duplico el afecto Porque ella es de Gran Canaria De una tierra extraordinaria Y no es en el pueblo intrusa Porque también en Acusa Celebran la Candelaria Muchas gracias Muchas gracias Ustedes Ustedes dirán Y ese fanatismo Es que ¿sabe lo que pasa? Que en nuestro pueblito Tienen poquita gente Poquita gente Y cuando nos vemos ¡Oh! Es más difícil Es muy original Es muy original Entonces claro Nos alegramos ¿verdad? Y además En Gran Canaria No hay ningún pueblo Que esté por encima del nuestro ¿Eh? Bueno Los de Vilaflor Te pueden echar una pelea Con eso Yo no digo nada Cada uno ve lo suyo ¿No? Entonces ahora No sé si contar Lo que voy a contar Sonia Pero esto no se lo puede decir A nadie Tú tienes que quedar aquí Porque esto que voy a contar ahora Es una historia Es una historia que pasó En Agusa Pero tú no se lo digas a nadie Mire Yo Ayer tuve Se lo voy a dedicar A mi tío Lalo Porque se nos fue Precisamente ayer Y ayer allí Hablando con mis primos En su duelo Decía ¿Cuántas horas echaste con el viejo hablando? Y yo digo No sé cuántas horas Pude echar con mi tío hablando Hablé con él Horas y horas Yo creo que Lo que tengo en mi vida Para bien o para mal Seguramente lo tengo Por la cantidad de horas Que pasé hablando Con gente mucho mayor que yo Y ayer se me fue Como digo Una de mis bibliotecas Se me fue ayer Y quiero dedicarle Esta actuación de hoy Y desde luego Una de las historias Que él me contó Y que otros vecinos me contaron Pasó en Acusa La puedo contar Aunque estemos en horario infantil Pues yo sé contarla bien Para que no pase nada Pero ya cuando le dije En horario infantil Alguno se puso Esa va a estar buena Esa va a estar buena Resulta que una pareja de novios Acusa Antes de casarse Tuvo un encuentro furtivo A la sombra de una higuera Y los que somos del campo Sabemos que donde sabe un higo Es en la higuera ¿O no? Y si la higuera es de otro Más sabe el higo Y este momento en el que yo pregunto ¿O no me va a decir Que nunca se han comido un higo Que no es suyo? Pues imagínense ustedes Esta parejita Que antes de casarse Tiene ese encuentro De bajar la higuera Y tal Y claro Hacen ruido Un poquito de ruido No sería mucho Pero el suficiente Para que un vecino Que pasaba por allí Sintiera la bulla Y subiera por el tronco De la higuera A contemplar el espectáculo Se lo está pasando un poquito Entonces Les voy a recitar lo que pasó Pero tú no se lo puedes decir a nadie Y tú menos Sonia Que a lo mejor te da esta familia tuya Vete tú a saber Dice Me contaron el suceso De un hombre y de una mujer Que se fueron a esconder Para empezar por un beso Y buscaron para eso Un lugar Donde no hubiera nadie Que lo sorprendiera en eso Que no se nombra Y se echaron a la sombra De una gigantesca higuera Allí el sol no estaba dando Y era muy cómodo creo Pues cuando empezó el meneo Se fueron entusiasmando Todo lo estaba escuchando Un tipo en aquel recodo Que enseguida buscó el modo De ir subiendo por la higuera Y trepó con una fiera Para enterarse de todo La cosa fue prolongada Y el de arriba de la higuera Vio la película entera Sin tener que pagar nada Ella acabó tan cansada Después de aquel arrebato Que tras el primer recato Le dijo Chico estás loco Mejor descansas un poco Después echas otro rato Después de hecho el repaso Aquellas carnes desnudas Le fueron entrando dudas Por el posible embarazo Él le dijo a ella Ese caso el de arriba Es quien lo ve Tendremos que tener fe Pero al cielo señaló Y el de arriba contestó Yo Yo de esas cosas no sé Muchas gracias Pues nada Cosas Cosas de pueblo Que son maravillosas Tuve la suerte Gracias a la generosidad Del ayuntamiento De poder representar aquí La obra Barranco Abajo Que tiene esa parte Contada en verso Igual que tiene otra parte Contada en verso No en décima Sino en romance De otro paisano mío Que perdió la fe ordeñando Eso es un caso curioso Era este típico Que ordeñaba Cantando canciones del cura No sé si era costumbre Por aquí también Pero este ordeñaba Se ponía Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Hace la vaca así Con la pata Le vira la leche No voy a decir lo que dijo Pero se le fue la fe enseguida Le pasó como los luchadores Que entran haciendo cruces Y salen Diciendo lo contrario Bueno Pues para Nuestra querida Nara Y nuestro querido Mario Que está por allí Que creo que son los Benjamines Del grupo hoy Vamos a cantar ahora Una canción infantil No es tan décima Pero si está en punto cubano Es una canción De la gran Teresita Fernández La gran compositora cubana Tiene un coro precioso Que en estos tiempos Que corren Cobra nuevo sentido Que dice así A las cosas que son feas Ponles un poco de amor Y verás que la tristeza Va cambiando de color ¿La conocen? Temazo Temazo precioso Que en la voz de los mil Es más hermoso todavía Dice A las cosas que son Ponles un poco de Y verás que la tristeza Va cambiando de El examen final Es ahora mismo Yo no hago más ensayos En una pala en cana vieja Sembré violetas para ti Y estando cerca del río En un caracol vacío En un caracol vacío Cogí un lucero para ti En una botella rota Guardé un cocuyo para ti En una botella rota Guardé un cocuyo para ti Y estando en un caracol vacío Y estando en un caracol vacío Se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo Se enredaba el coralillo Floreciendo para ti Basurero, basurero Que nadie quiere mirar Basurero, basurero Que nadie quiere mirar Ay, pero si sale la luna Ay, pero si sale la luna Ay, pero si sale la luna A tu lado van a brillar Alita de cucaracha Llevada hasta el hormiguero Alita de cucaracha Llevada hasta el hormiguero Así quiero que en mi muerte Así quiero que en mi muerte Así quiero que en mi muerte Me lleven al cementerio A las cosas que son feas Ponles un poco de amor A las cosas que son feas Ponles un poco de amor Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza Va cambiando de color Otra vez A las cosas que son feas Ponles un poco de amor Y verás que la tristeza Y verás que la tristeza Va cambiando de color Muchas gracias Más frases o más ideas por ahí A ver quién tiene otra frase Otra idea o algo Usted no pensaba que esto Era tan interactivo, ¿no? Como se dice ahora ¿Eh? Vamos Tajo Gaiti La Palma ¿Algo más? Sí, sí El volcán Tajo Gaiti Lo decía por eso, claro, ¿no? Tajo Gaiti La Palma El volcán Vamos a hacer una cosa Lo vamos a hacer Pero vamos a hacer de otra manera Vamos a hacerlo con una folía La va a cantar ella No se asusten Yo la toco Ella la toca Yo la dicto Ella la canta ¿Qué les parece? Buena idea Tajo Gaiti El volcán La Palma Arafo Todo eso Se la vamos a dedicar Al gran Dacio Ferreira Estando aquí en su pueblo Me lo van a permitir, ¿verdad? Por supuesto que sí Vamos allá La frase exacta va a ser Bueno, digo lo de Tajo Gaiti Digo lo de La Palma Y que el pueblo de Arafo Le manda un abrazo a La Palma Algo así, ¿puede ser? ¿Sí o no? Sí No, yo aquí Esto tiene que ser consensuado todo Que después si no vienen los pleitos Tajo Gaiti se estremece Tajo Gaiti se estremece Y la incertidumbre crece Y la incertidumbre crece Toda Canaria se ofrece A nuestro pueblo palmero Con el amor más sincero Con el amor más sincero Para que así cambie el paso Va, por ejemplo, este abrazo Va, por ejemplo, este abrazo De nuestro pueblo arafero Bien, maravilloso Bien, maravilloso Fantástico Que le iba yo a explicar antes No, no Hoy es domingo No está Pero Un poquito de Una frase Y les explico Cómo vamos a hacerlo Ven Una, dos y tres Que aprovechen Aprovechen la mascarilla No se entera Lo dicen así No se mueven Lo mueven la cabeza Y ya está Canariedad Canariedad Acento Acento y canariedad ¿Está bien así? Acento y canariedad Sí, porque hay gente que Que cambia Cambia sin pisar el embrague Acento y canariedad Vale Si a mí me ponen Acento y canariedad Ese verso Si estos son los diez versos Que yo tengo que improvisar Este va a ser el número diez Acento y canariedad Tengo que pensar Los nueve anteriores Entonces Si sé que voy a terminar Por canariedad El primer verso Que voy a buscar Es este Entonces digo No, no Pero digo Como no pueden rimar Porque las rimas De las décimas Son así Miren Voy a explicarlo bien Estoy que explicarlo bien Vamos a ver Es una estrofa digital Completamente digital Diez versos ¿No? Una décima Rima el primer verso Con el cuarto Y con el quinto Si lo junto es así Y después riman El segundo con el tercero Rima el sexto Con el séptimo Y el décimo Y riman el octavo Con el noveno O sea El esquema es este Yo cuando voy a los colegios Les digo a los chiquillos Que si me ven por la calle Me hagan así Para saber que estuvieron Parece que están cogiendo Pokémon de esto Pero es Para que me digan Que están cogiendo de esto Esta es la estructura Una estructura Del siglo XVI Se dice pronto Entonces Acento y canariedad Y que vayan de la mano Acento y canariedad Porque no pueden rimar Fíjense No pueden rimar Y que vayan de la mano Acento y canariedad ¿Vale? Me decía Ahora Vale Ustedes me van a ayudar ¿Qué palabra que rime Con canariedad Puede venir ahí bien? Solidaridad Solidaridad Muy bien Que haya solidaridad Vale Y entonces Y que vayan de la mano Acento y canariedad Pues entonces yo puedo decir Ya se me ocurre enseguida Y digo Que haya solidaridad Siempre en nuestro meridiano Y que vayan de la mano Acento y canariedad Ya tengo los cuatro finales Ahora como si fuera Jarguiñano haciendo de comer Lo reservo Eso Lo guardo ahí a un ladito Y ahora me faltan Los otros seis Vale Ahora tengo que buscar La segunda y mejor idea De la décima La primera es Acento y canariedad Porque ya me la dio ¿Cómo se llama señora? Silvia me la dio ya No rima Silvia Caramba Qué pena No se puede tener todo Silvia No rima No rima Yeray Por ejemplo Si rima Pero Silvia no Pero un nombre precioso No tiene rima Imagina que aparezca una rima Ahora No la inventamos No pasa nada Entonces Silvia Acento y canariedad Es la última Solidaridad Meridiano Que vayan de la mano ¿Qué otra idea se te ocurre Que podíamos juntar Con lo de canariedad Pero para empezar En la misma décima Que podía ser a lo mejor Se me ocurre a mí La autoestima Como canario Nuestra forma ¿Verdad? Que a veces la autoestima nuestra Está en reserva ¿Verdad? Vale Entonces Encima de esta Tarima O mejor dicho Escenario Quisiera como canario Reivindicar la autoestima Ya lo tengo Tengo los cuatro Tengo reservado los otros No se olvide que tengo los otros Como dijimos antes ¿No? ¿No? Entonces tengo Encima de este escenario De esta tarima O mejor dicho Escenario Quisiera como canario Reivindicar la autoestima Trato de hacerlo En la rima Trato de hacerlo En la rima En cada oportunidad Que haya solidaridad Siempre Nuestros meridianos Y que vayan de la mano Acento y canariedad Ya está Ya lo hicimos Ahora pueden elegir ¿Lo canto yo O lo canto los milas? No, está loco Lo cantamos en Punto Cubano Para que vean las pausas Que hago y eso Esto es como si un mago Les enseñara al conejo Antes ¿Cómo suena eso? Les enseñara El conejo Antes de enseñarles el sombrero ¿Eh? Estas cosas no Pero a que le viene bien saberlo Para que vean Lo que pasa en la cabecita De un verseador Venga Encima de esta tarima También llamada escenario Encima de esta tarima También llamada escenario Quisiera como canario Reivindicar la autoestima Trato de hacerlo en la rima En cada oportunidad Que haya solidaridad Siempre en nuestro meridiano Y que vayan de la mano Acento y Muchas gracias Muchas gracias Él era Él era un muchacho mono Que a todas las conquistaba Luis Antonio se llamaba Pero lo llamaban nono Crean esto que pregono Y que alguien me contó a mí A este preciado rubí Lo conquistó la sonrisa De su vecina Narcisa Conocida por Sisi Quiso el azar Que acomoda A veces su propio hallazgo Que el imprevisto noviazgo Terminara en una boda La iglesia se llenó toda Todo el pueblo estaba allí Y comenzó a ver así La historia de amor Y en cono De un tipo llamado Nono Y de su mujer Sisi Nono era curiosamente Positivo y optimista Y ella era tan pesimista Que no daba un paso al frente Imaginen de repente Lo mismo que presentí Que aquello sería así Como lo imagino yo Con Sisi diciendo no Y Nono diciendo sí Imaginen el enredo Siempre que Nono afirmaba Llegaba Sisi Negaba y decía Yo no cedo A muchos les daba miedo Convidarlos Porque sí Tenían allá o allí Organizado una fiesta Ya sabían la contesta Que Sisi no Y Nono sí Entre aquellos dos No había arreglo Miren que pena Si él veía medio llena La botella Ella vacía Sé que Nono Incluso un día Tener un hijo intentó Y cuando le comentó Que aquello se hacía así Y Nono dijo sí sí Y le dijo no no Y continúan así Viviendo en distinto tono Con el sí eterno de Nono Y con el no de Sisi Me dijo uno ayer a mí Que no han firmado la paz Pero para evitar Más problemas en el futuro Si viene un niño seguro ¿Qué lo llamarán? Quizás Muchas gracias Bueno Muchas gracias En esta idea De juntarnos Luz Mila y yo Por supuesto Damos cabida A otras canciones Hemos cantado Una canción infantil Que no está en décimas Pero sí en punto cubano Como es lo feo Ha cantado una canción Maravillosa de Tony Avila Porque reivindica ese mundo Que todos Creo que en el fondo Soñamos Y yo le voy a pedir ahora Que cante una canción Que le viene a ella Como un anillo al dedo Una canción Originalmente cantada en inglés Pero que se traducida Y que se llama Yo soy luz O sea que es mejor Que la cante Luz Mila ¿Vale no? Soy consciente De que el precio Que está la luz No es la mejor idea Pero es fin de semana Si se puede lavar Se puede cantar Con todos ustedes Disfrútenla Porque es una maravilla Es una ofrenda De ternura mágica Yo soy luz Que esa luz nos alumbre Siempre y nunca nos falte Yo soy luz 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 No soy las cosas que mi familia hizo No soy la voz en mi cabeza No soy los pedazos de lo que se ha roto En mi interior Yo soy luz 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 No soy los errores que he cometido O cualquiera de las cosas que me causan dolor No soy los pedazos del sueño que dejé atrás Soy luz Yo 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 soy luz, yo soy luz No soy el color de mis ojos, no soy la piel del exterior No tengo mi edad, no soy mi raza, mi alma interior Es toda luz Yo soy luz, yo soy 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 luz Soy la divinidad definida Yo soy el Dios en mi interior Soy una estrella, un pedazo del todo Yo soy la luz Yo soy luz Yo soy luz Maravilloso Maravilloso Muchas gracias Nos vamos iluminados aquí entonces, ¿no? ¿Están pasando bien o no? Pero de verdad Se van haciendo una idea más o menos de lo que iban a ver No, eso es lo bueno Quería pedirles más frases Porque a mí lo que me gusta es eso Que ustedes interactúen conmigo y yo con ustedes Aprovechen ahora Si alguien está cumpliendo años Si alguien le debe dinero a alguien Cualquier cosa Algún chisme del pueblo Que usted quiere que se sepa Yo lo digo, como yo me voy No tengo problema Está todo bien, ¿no? Está todo el pueblo controlado No te puedes quejar, ¿eh? Te va a pasar a ti como el niño acá Que nunca habló, ¿sabes eso? Un niño que dice que nunca habló Y lo daban por mudo al pobre Nunca habló Y a los 40 años estaba un día tomando café Y le dijo a la madre Ya, esto está amargo Y si tú hablas Dice, sí, si no habías hablado nunca Dice, no, hasta ahora había estado Todo bien Hay gente tranquila Dice, hasta ahora no había dicho nada Porque estaba todo correcto Pero el café amargo Eso por ahí no pasaba A ver, no se le ocurre nada Por ahí Eso está genial Por supuesto No se le hace la ganza a la gente de la tierra Y si son mujeres Se le hacen menos casos todavía ¿Verdad? Yo, déjame a ver si me acuerdo De una décima que yo le hice A ese tema Porque tenía que ver Con el tema del sector primario ¿Verdad? Que yo creo que la pandemia Y todo esto Mucha gente se dio cuenta ¿Eh? Y aquí en Canarias Tendríamos que habernos dado cuenta De ese tiempo Que las sombrillas Y las hamacas no se comen ¿Verdad? Ni la arena de la playa se come ¿Eh? Ni el after sun Se come Ni se bebe Ni el cemento Por supuesto Que este tiempo A ver cómo era Que este tiempo Ah, sí Dice A ver si me acuerdo Que este tiempo Nos convenza De que los campos Y mares De nuestros propios lugares Son nuestra mejor despensa Hagamos una defensa Consciente Y comprometida De quien convierte En comida El paisaje Que habitamos Pero eso sí No lo hagamos hoy Sino toda la vida ¿Eh? ¿Viste? Una vez yo tenía un profesor Que no era canario Y estaba un poco despistado El hombre Y me dijo Un dice ¿Qué caras están las patatas? Están muy caras las patatas Y le dije Yo le doy a usted una fucha Y un balde Y todas las que coja son suyas Dice Eso da mucho trabajo Digo Pues pague ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Ah, pues ya está Sí, la gente es muy fresca Hombre, también es verdad Que ustedes saben Y yo sé Que por medio de veces Hay gente, coño Que no dobla el lomo Y gana más perras Que el que lo dobla ¿O no? ¿Se acuerda aquello Que contaba a los sabandeños? Ese es un intermediario ¿Se acuerda? Pues de esos hay en todos lados Que esos no tienen Las manos llenas de tierra Sino los bolsillos Llenos de dinero Suele pasar Y a veces no llega A las manos De los que lo cultivan También lo saben ustedes ¿Verdad? No le estoy diciendo Nada nuevo ¿Verdad? Vale Y por respecto a las mujeres Por supuesto Es un asunto Que nos preocupa a todos Estos días también Escribí una décima Que dice así No tiene que ver exactamente Con la mujer rural Sino con la mujer En el más amplio sentido De la palabra Dice Atrévete mujer A ser quien eres Convierte en decisión Miedos y dudas De todo eres capaz Cuando te ayudas Y eliges Qué camino es el que quieres Atrévete por todas Las mujeres que son Las que serán Y las que han sido Atrévete a alumbrar Siglos de olvido Y el rumbo Que persigues Y meritas Que tú Para ser tú No necesitas Ni príncipes Ni flechas De Cupido Y eso es una campaña Muy hermosa Que hemos podido hacer Vinculando a la décima Como digo Al feminismo Muchas veces Incluso escribiendo décimas En la piel Y haciendo proyectos Verdaderamente hermosos Que modestamente lo digo Porque uno es parte de ellos Y no debería hablar uno Sino la gente que los recibe Pero han sido Creo iniciativas hermosas Para convertir algo Como decía antes Tan históricamente masculino Como la décima Y el punto cubano En un verdadero Motivo de concienciación Para justo lo contrario ¿Verdad que sí? Venga ¿Qué frase vamos a hacer Por ahí ahora? El que De una frase Le pongo un punto más Al final de la clase Esperanza Muy bien Esperanza Ilusión Motivación para el futuro ¿Vale? ¿Cómo? ¿Milagro? Esperanza Motivación para el futuro Y milagro ¿Vale? Vamos allá a ver que sale Yo les propongo un conjuro En esta improvisación Yo les propongo un conjuro En esta improvisación Llenar de motivación De todos nuestros futuros Hay que ir con pasos seguros Que así la vida Que así la vida se afianza Ese objetivo no cansa A él siempre yo me consagro Y que no sea un milagro Vivir siempre en esperanza Y si hay que hacer un conjuro Yo lo único que quiero Y si hay que hacer un conjuro Yo lo único que quiero Es que con vino a la fero Brindemos por el futuro A todos Les aseguro Que aquí soy muy feliz Sí Y fíjense si es así Que puede ser Que yerá y fiche Por el chimisay Y venga a vivir aquí Y si al ser de Gran Canaria La esperanza no mantengo Y si al ser de Gran Canaria La esperanza no mantengo No me importa Porque tengo paisanos en Candelaria Esta tierra hospitalaria No conoce de linderos Compañeras, compañeros Sumemos itinerarios Porque ahora los canarios Todos Porque ahora los canarios Ya nos sentimos palmeros Si nos sentimos palmeros Está sufriendo el lugar Lo tenemos que apoyar Con afecto muy sincero Compañera Compañero Compañero Querido pueblo canario Ayudar es necesario Porque así nada se trunca Y que no se apague nunca Ese volcán solidario Que se apague el otro volcán Pero el solidario nunca ¿Verdad? Pero ni ahora ni después Que será cuando más falta haga Porque a veces Cuando se apagan las cámaras Y cuando todo pasa Se nos olvida ¿Verdad? Y seguramente Ahora hay que ayudar Pero seguramente Después habrá que ayudar Más todavía Estoy casi seguro Que así será Bueno Tenemos que empezar a ir ¿No? Como dice Son como las visitas Que no se quieren ir De las casas Aquí también Eso pasa en todos lados No es aquí solo ¿Eh? Cuando dicen los dueños De la casa Vamos a acostarnos Que esta gente Tendrá que irse ¿No? Y aquí también está La costumbre esa De enseñar la casa Cuando te vas a ir Está No, me imagino Que eso es en todos lados ¿No? O aquí no Eso que te vas a ir Tú estás deseando irte Y te dice Espérate para que veas la casa Y tú dices ¿Qué me vas a enseñar Que yo no haya visto? ¿No? ¿No? Entonces Yo no sé si aquí en Arafo Hay, pero en Gran Canaria Hay un modelo de casa Que es un modelo De autoconstrucción Que me encanta Que son tres pisos Abajo hay un garaje Donde no hay dos pisos iguales Y nunca ha entrado un coche Es para atender el de la mano No ha entrado un coche nunca Tiene un baño destellado Y una barra Arriba hay una casa museo Que es para enseñarla Nada más Que tiene todo nuevo Una vajilla La vitro Todo nuevo El sillón Sofá Con una manta por encima Para que no se ensucie Una sábana Y eso es para enseñarlo Cuando viene la visita Y la familia vive arriba En un cuarto Todos apretados en la azotea Con una busi ¿Verdad? Y tú les preguntas Y dices Es que nosotros Hacemos la vida aquí Y después Cuando ya es tan viejo Que no puedo subir La escalera Al garaje ¿O no? Pero te quiero enseñar La casa Digo ¿Pero qué vas a tener Tú en tu casa Que no tengas yo en la mía? Claro Es verdad que antes Ahora ya hemos cambiado La estética Pero antes había casas Que merecía la pena visitarlas Cuando se puso de moda La decoración de los baños ¿Se acuerdan? La gente hacía barbilla O punto cruz y tal Y ponía hasta una muñeca Con el encaje aquí Cogía una barriguita La metía dentro El papel higiénico ahí Y quedaba la barriguita así Y todo el encaje aquí Por ahí para abajo Eso sí merecía la pena Ir a ver las casas Porque eso era Una experiencia ¿Verdad? Que entrabas ahí al baño Y veías en la toalla Él y ella ¿Verdad? Eso sí era una época Pero ahora no Que ahora todos igual Vale, ahora ya Además antes había que Había que jalar por la muñeca Para tirar de la vacía Ahora como hay que Ahora las quitaron Cuando había que Ha cambiado todo Ha cambiado El mundo ha cambiado Yo estuve un tiempo Trabajando la tele Después dejé de trabajar Y era un paisano Que me estaba preguntando ¿Y por qué dejaste la tele? Digo Porque esas pantallas planas Son muy estrechas No cabía Estaba asfixiado Me gustaban las teles culúas Esas de antes Que había espacio ahí Para revolverse uno Pero estas teles Plantallas y curvas Encima Todas cambajas Yo me sentí en cómodo Me voy Y se lo creyó Los primeros días Se lo creyó Ha cambiado el mundo Pero lo bueno es Tener años y salud Para contarlo Lo de la barriguita Es verdad Es verdad o no Y lo del sofá Y lo de la sábana Encima del sofá Yo me acuerdo De una vez discutiendo Una pareja En una tienda de muebles Porque la mujer le decía Este estampado Es más bonito que el otro Y el marido decía Pero si le vas a poner Una sábana encima También es verdad ¿Qué más da? Si le vas a ir con una sábana ¿Qué más da el estampado? ¿O no? ¿O no? Y entonces la mujer le decía Elige el sofá Que tú lo vas a usar Más que yo Lo desentera uno Por ahí Bueno, ahora sí nos vamos ¿Verdad que sí? Ay, pero esta gente ¿Qué le da a esta gente? Claro Eso es buena señal Que no se quieran ir Un ratito más todavía Le ponemos allá Un brindis aquí más ¿No? Pero me tienen que ayudar Si no me ayudan Me voy Les iba a preguntar El nombre a cada uno Pero son muchos Para improvisarles Algo así Pero un par de palabras Sí, por ejemplo Vamos a hacer un cierre Con una canción inventada Una canción de un solo uso O sea, se va a cantar aquí Y no se va a cantar más nunca O sea, va a ser La mejor interpretación De la historia De esta canción Y la peor también A ver Ahora me hace falta Cuatro palabras No importa que no tengan Que ver una con la otra A ver, una palabra La primera ¿Qué se les ocurra? Música No tiene rima tampoco, Silvia Estás especializando Sin rima No pasa nada No pasa nada Yo no te voy a coger coraje Por eso Tú no te preocupes Música Unidad Música Unidad Alegría Vino Menos mal Menos mal Menos mal Que alguien hidrata esto Coño, un poco Eso es verdad Ya yo cumplí Ya yo cumplí Que el amigo Tomás Me convidó para ir arriba Ya yo cumplí Porque las tradiciones No hay que perderlas nunca ¿No? Pasa que nosotros somos Marroneros Pero bueno Hoy me estaba acordando Yo de un borrallito De mi pueblo Pobre Que una vez Le mandó el policía Le dijo al policía Vete a dormir Y dice Voy a acostarme Ya veremos Si me duermo Y tenía razón ¿Cómo lo va a mandar a dormir? Es un acto Eso no depende de él Entonces tenemos Música Alegría Unidad Y vino ¿No? Música Alegría Felicidad No, música Alegría Unidad y vino Ya está Ya lo sé Ya lo tengo Dice Me voy de Arafo Otra vez Muy contento En este día La música Es unidad Y el vino Nos da alegría ¿No? Mayor Una de las cosas Que más extrañamos En la pandemia Es una verbena No significa Que la podamos hacer aquí Porque no se puede bailar Pero si se puede tocar Y nosotros nos despedimos Siempre con una cumbia Que eso es Internacional para bailar El que no sabe bailar Una cumbia No sabe bailar Por lo único que tiene que hacer Es levantar un pie A la misma Cuando tiene el otro Más o menos Estoy quedando fatal Más o menos O sea Háganse la idea De que están bailando ¿Vale? Para matar La magua de verbenas Que tenemos todos ¿Vale? Me voy de Arafo otra vez Muy feliz en este día La música es unidad Y el vino nos da alegría Me voy de Arafo otra vez Muy contento en este día La música es unidad Los cogí muy despistados Aunque pongan interés Tiene que salir mejor Ahora la segunda vez Aunque si muy bien nos sale La razón me la imagino Y es que todos todavía Hoy no se han echado un vino Me voy de Arafo otra vez Muy feliz en este día ¡Vamos! La música es unidad Me voy de Arafo otra vez Muy feliz en este día La música es unidad Las gracias les quiero dar A todos los que han venido Muchas gracias a Tomás Y a la gente de sonido También las gracias le doy Por este precioso día A quien graba ahora en vídeo Y a quien me fotografía Las gracias a los presentes Las gracias para Ramón Las gracias para los niños Que vieron esta actuación También ver aquí Ollanara Realmente me emociona Es una niña preciosa Su mascota una ratona O mejor dicho ratita ¿No? Que hoy se trajo de la house Si no me equivoco es Minnie La amiga de Mickey Mouse Y voy a decir la amiga Para evitar cualquier queja ¿Por qué no sea a estas alturas? Si siguen siendo pareja Pues quizás se divorciaron Y yo ya ni me enteré Por eso soy precavido Y de amiga la nombré Ya ven que cosa más rara Ya ven la improvisación Nos puede llevar de Arafo A tierras de Disney World Y que aparezca ahora Mickey, Minnie Y hasta el pato Donald Que aparezcan Goofy y Pluto Todos se vuelven personas Y cantan para que Nara Y Mario estén muy felices Y así lograr que las flores Conversen con las raíces Y esto es lo que me emociona Y esto es casi otro regalo Igual que el vaso de vino Que antes me eché en casa Lalo Me voy de Arafo otra vez ¡Vamos! Muy feliz en este día La música es unidad ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy de Arafo otra vez ¡Vamos! Muy feliz en este día La música es unidad ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esos aplausos, como antes dijimos, para nuestros verseadores que están desde las estrellas aplaudiendo felices, viendo que su tradición sigue adelante. Gracias, de verdad. Gracias. Un placer, de verdad. Bueno. ¿Eso que lo pasaron bien? Pues nada. ¡Viva Rafa! Y vivan todos ustedes. Gracias, de corazón. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!